Bueno, vamos a ver nosotros chavos la parte de química, espero me hayan extrañado después de biología, porque vamos a estar viendo con ustedes también la parte de química, entonces vamos a empezar, reitero mi nombre, mi nombre es Tania Tristán, y vamos a comenzar el día de hoy con nuestra parte de química. La de química son cuatro clases chavos y luego viene nuestro examen, entonces el contenido es un poquito menos extenso que el de biología, pero sí es bien importante que lo tengamos, que lo podamos ir revisando, que lo vayamos desglosando de la guía que se nos indica para el examen de la prepa. Entonces vamos a ir viendo conceptos generales y necesito que desde el principio chavos vayamos comprendiéndolos para que el material no se nos vaya a hacer pesado y que vayamos entendiendo después ya cuando hablemos de moléculas, de las reacciones, de cómo sucede una reacción química, qué es lo que pasa, etc. Entonces ahorita desde el principio les pido que nos conectemos bien concentrados a lo que vamos a estar viendo para que no batallemos, ¿ok? Entonces vamos a empezar, de química son estos siete temas los que vamos a ir revisando, primero vamos a ver todo lo que es naturaleza de la materia, ¿a qué nos referimos? Materia es todo, ¿sí? Todo lo que tiene densidad, todo lo que agarren ustedes es materia, un escritorio, un lápiz, un papel, todo es materia. Entonces vamos a ver cuáles son las propiedades de la materia, ¿sí? Después vamos a ver cómo interacciona toda la materia con la energía. Vamos a ver por ahí algunas manifestaciones. Sí, Luisa, vamos a tener mucha paciencia, no se preocupen, vamos a ir despacito, pero sí les pido que ustedes también cooperen, ¿verdad? Que le pongamos atención, que preguntemos, que leamos, etc. Entonces, les decía el tema número tres, vamos a ver las manifestaciones de la materia, vamos a ver todo lo que son mezclas y separación de mezclas. Vamos a ver por ahí algunas técnicas que se utilizan para poder hacer estas separaciones cuando ya existe una mezcla. Vamos a ver naturaleza discontinua de la materia, ahorita vamos a ver a qué nos referimos con todo eso. En el número cinco, tema número cinco, vamos a ver todo lo que es el agua, agua, las disoluciones, quiere decir, cuando mezclamos algo sólido con el agua, vamos a ver reacciones químicas. Vamos a ver en el tema número seis, el quema, combustible, oxidación, qué es lo que pasa ahí con los electrones, cuando los donan, cuando los aceptan, qué es lo que está sucediendo. Y al final vamos a ver un poquito de parte de electroquímica, que es aplicar a nivel industrial cuando se comparten y se ceden electrones. Van a ver que no nada más necesitamos ir viendo el glátomo que tiene electrones para qué son, cómo se mezclan una molécula con otra. Vamos a ver las aplicaciones a nivel industrial para que luego no digamos que, ¿de qué me sirve saber esto? Esto es bien importante, sí, es muy importante y las aplicaciones industriales son también muy importantes y las vamos a ver. Vamos a ver dos aplicaciones industriales que son muy interesantes también. Ok, entonces, vamos a empezar con el tema número uno, que es naturaleza de la materia. Está por ahí en su cuadernillo de química, en la página 153, todo lo que son los conceptos que vamos a ver. Se los puse aquí a manera de, como una tablita, un poquito desglosado aquí, para que sea más fácil visualmente. Sí, yo les decía desde que estábamos viendo biología que yo soy más visual, entonces a mí me funciona más verlo así que verlo como una teoría. Entonces, a algunos de ustedes se les va a facilitar también, sí, porque todos tenemos diferentes estrategias de aprendizaje, todos aprendemos de diferentes formas. Entonces, ojalá que de esta manera también a ustedes se les facilite, es más sencillo verlo así. Entonces, si se les hace fácil, tómenle foto también a esto, ¿sí? Vamos a ver, química. Química, pues es otra ciencia, ¿verdad? Es una ciencia que prácticamente lo que hace es estudiar las transformaciones y la estructura interna de la materia, cómo está conformada la materia y cómo se transforma, ¿sí? Veíamos ahorita que dentro del temario vemos combustible, oxidación, cuando, por ejemplo, un papel, les dije que es una materia, se quema, hay una transformación. Entonces, eso es lo que estudia la química, qué es lo que está pasando con la materia, esas transformaciones y cómo está estructurada de manera interna, de qué está hecho este papel, cómo interaccionan las moléculas que lo forman. Entonces, de eso se trata la química, ¿ok? Dentro de la química, dijimos ahí en la definición que va a estudiar la estructura interna de la materia. Entonces, vamos a ver qué es materia, ¿sí? Materia, les dije, es todo lo que podemos tocar, ¿sí? Entonces, todo lo que ocupa un lugar en el espacio es materia. ¿Qué tiene? Peso, ¿qué tiene una densidad? Todo eso es materia, ¿ok? Y después, vamos a ver por ahí el concepto de masa. Fíjense cómo materia, dijimos que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, pero la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Todos los cuerpos tienen cantidad de masa diferente, es el peso, ¿sí? Entonces, la cantidad de materia que tiene un cuerpo es la masa, es el peso. Entonces, dentro de lo que es materia, chavos, vamos a ver que la materia en sí tiene unas características o propiedades generales, que quiere decir que toda la materia, todo lo que es materia, tiene estas características o propiedades, pero también tiene unas propiedades específicas que van a ser, como el nombre lo dice, específicas dependiendo de la materia de que se trate, dependiendo de qué está conformado, ¿sí? Entonces, dentro de estas características que son generales, vamos a ver que toda la materia tiene masa, ¿sí? Que tiene masa, tiene un peso y tiene un volumen, ¿sí? Toda la materia. Cualquier cosa que ustedes agarren, chavos, va a tener masa, peso y volumen, porque son tres características generales, que toda la materia lo tiene. Pero, dependiendo del tipo de materia, vamos a hablar que existen características que son específicas de la materia. ¿Cuáles son? Primero, la dureza, ¿sí? ¿Qué tan frágil es? La dureza habla de lo duro que es la materia. Si es duro, si es frágil, si es blando, si es suave, si es maleable, si se puede doblar. Todo eso habla de la dureza de la materia. Otra pepea específica que va a depender del tipo de materia es el estado de agregación a temperatura ambiente. ¿A qué nos referimos con estado de agregación? De si la materia es líquida, sólida, gaseosa. ¿Ok? A temperatura ambiente. Así, a temperatura ambiente. Sabemos que un papel es sólido, ¿sí? El agua va a ser líquida. ¿Sí? A temperatura ambiente. ¿Ok? Terceras características específicas. Toda materia va a tener un color, un olor y un sabor específico. ¿Sí? Toda la materia huele diferente. Si hueles, por ejemplo, un plástico, dureza huele a plástico o huele a madera, etcétera. Esas son características específicas de la materia. Color, olor, sabor. ¿Ok? Y otras, chavos. Estas otras, ¿sí? Algunas las vamos a tocar aquí y otras las vamos a ver en la guía o en el cuestionario de química. ¿Sí? Pero es bien importante que ustedes las conozcan. Otras de las propiedades específicas, dependiendo de la materia, hablamos de inercia, de elasticidad, de porosidad, divisibilidad, impenetrabilidad, densidad y solubilidad. Todas estas son características específicas. Va a depender de qué tipo de materia que sea. Y estas son diferentes para cada una de la materia. De estos, chavos, de estos que están aquí, estas propiedades que dicen otras, les voy a pedir, chavos, son, fíjense cómo son dos, tres, cuatro, cinco, son siete. Lo único que les voy a pedir, chavos, para la siguiente clase o para el final, porque eso lo vamos a ver bien en cuadernillo y guía, les pido que chequen nada más la definición. Son, definición, estoy hablándoles, chavos, que es un enunciado de cada una. Es bien poquito, no me van a hacer una investigación. Lo que quiero es que las conozcan, ¿sí? Estas que vienen aquí, se las agregamos por ahí al manual en este ciclo, porque sí es importante que las conozcan, que conozcan de qué se trata estas propiedades porque después las mencionan en el cuestionario y en la guía. Entonces, necesitamos conocerlas. Como les digo, vamos a ver propiedades generales y específicas y no vamos a ver cuál es de cada una de la materia de las específicas, pero sí es importante que las conozcan y sepan de qué se trata. Entonces, para, como a manera de tarea, chavos, no les va a llevar, les prometo, no les va a llevar más de 10 minutos leer estas 7 propiedades específicas de la materia y nada más me le van a apuntar por ahí en sus apuntes de qué se trata, ¿sí? Qué se trata inercia, de qué se trata elasticidad, de qué se trata porosidad. No les va a llevar más de 10 minutos, ¿ok? Entonces, es importante que sepamos entonces que materia, todo lo que ocupa un lugar en el espacio, la cantidad de materia que tiene un cuerpo se llama masa y la materia como tal tiene propiedades generales, masa, peso, volumen y propiedades específicas dependiendo del tipo de materia que es. Y ahí está la dureza, el estado de agregación, color, olor, sabor y las otras, ¿sí? De las que ustedes van a investigar ahí rapidito y bien sencillo, no es nada, es nomás un enunciado que quiero que lean sobre ellas, ¿ok? ¿Tiene alguna duda de esto, chavos? No, profe. Profe, ¿cuál es la diferencia entre masa y peso? Masa y peso ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver más específico, ¿sí? Ahí, por ejemplo, pusimos masa en la cantidad de materia que posee un cuerpo, ¿sí? Cantidad de materia que posee un cuerpo es la masa, ¿sí? Pero no estamos hablando qué es lo que pesa, porque acuérdense que el peso es también dependiente. Entonces, ahorita vamos a ver cuál es la diferencia, pero ahí viene con el enunciado que dice ahí de lo que es la masa, que dice cantidad de materia que posee un cuerpo es la cantidad, ¿sí? Cuánta, no lo que pesa. Lo que pesa es el peso, ¿sí? La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, y el peso es lo que pesa esta materia, ¿ok? Ok, pueden ir haciendo sus apuntes, sí. Pueden ir haciendo apuntes en su libreta, en donde quieran, ¿ok? Ahí me están preguntando en el chat. Seguimos. Chavos, aquí necesito, viene por ahí, también en su página 153, lo que es el elemento. Elemento químico, chavos, es cada uno de todo lo que ustedes vean en la tabla periódica, son elementos, son elementos químicos, ¿sí? La característica principal de un elemento químico, chavos, es que está conformado por un solo tipo de átomo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si nos vamos a pensar en el carbono, por ejemplo, el carbono es un elemento químico, que está conformado por un solo tipo de átomo. ¿Cuál es el tipo de átomo? El carbono, ¿sí? Es un carbono, un elemento, ¿sí? No quiere decir que va a estar conformado por carbono y oxígeno, o carbono e hidrógeno, ¿sí? Es un solo tipo de átomo, el elemento químico, ¿sí? No hay mezclas aquí. Todos estos son puros, son elementos puros. Todo lo que vean en la tabla periódica son elementos puros, compuestos por un solo tipo de átomo. Después vienen otros conceptos por ahí, que es el átomo, ¿sí? El átomo es la parte más pequeña en la que se puede dividir un elemento, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un elemento. Un elemento tiene solo un átomo. Entonces, el átomo es la parte más pequeña en la que podemos dividir un elemento. Sabemos que el átomo, ahí les puse la imagen, está conformado por neutrones, electrones y protones, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Ahora, ¿qué es un compuesto? Un compuesto químico, chavos, como el nombre lo dice, algo que está compuesto por algo, ¿sí? Dice unión química, química o eléctrica de dos o más elementos. ¿Qué elementos? Estos, chavos, ¿sí? Un compuesto es la unión química o eléctrica de uno o más de estos elementos que están aquí, ¿sí? Los cuales cambian sus propiedades particulares, ¿sí? Cuando se unen, chavos, algunos elementos de la tabla periódica para formar un compuesto, cambian sus propiedades particulares. Por ejemplo, cuando se une, por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno, ambos son gases, ¿o no? El hidrógeno es un gas, el oxígeno es un gas. Cuando se unen para formar el compuesto que es el agua, cambia el estado de gas al líquido, ¿sí? Entonces, estas propiedades particulares cambian, particulares de los elementos, cambian cuando se unen para formar compuestos químicos, ¿ok? Y aquí abajo les puse una variedad de compuestos que son unión de dos o más elementos químicos. Agua oxigenada, por ejemplo, estamos hablando de hidrógeno y de oxígeno. Dos átomos de hidrógeno y dos átomos de oxígeno forman el agua oxigenada. El agua, agua destilada, agua normal, son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Si se fijan, para ambos son gases y al formar el helicompuesto, la unión, cambia el estado de agregación. Entonces, cambian propiedades particulares. Cinco. ¿Sí, perdón? Ninetecho. Ok. Otro, cloruro de sodio o la sal común, por ahí, viene, es la unión de un compuesto, es un átomo de sodio con un átomo de cloro y se forma la sal, ¿sí? La sal que es un sólido. Ácido clorhídrico, el hidrógeno con el cloro, ¿sí? Y el ácido clorhídrico es un líquido. Ácido sulfúrico es líquido también, hay dos átomos de hidrógeno, con un átomo de azufre y cuatro átomos de oxígeno. El ácido nítrico es un átomo de hidrógeno, uno de nitrógeno y tres de oxígeno. El alcohol etílico, son ahí, fíjense cómo son dos carbonos, son seis átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, es la fórmula molecular del compuesto alcohol etílico, y el metano que es carbono, un átomo y cuatro átomos de hidrógeno, ¿ok? Entonces, cuando se juntan los elementos químicos para formar compuestos, cambian sus propiedades, ¿ok? Ahora, ¿qué es una molécula? La molécula, chavos, es la parte más pequeña en la que se puede dividir un compuesto, sin perder las propiedades, sin perder las propiedades, cuando están solitas, cuando está solita la molécula, es cuando no pierden sus propiedades, y es la parte más pequeña en la que se puede dividir un compuesto, y estos son algunos ejemplos. Nada más aquí, chavos, acordarnos que cuando es compuesto, cambian las propiedades de los elementos, y cuando es molécula, no, ¿ok? En ambos tenemos unión de elementos químicos. Ahora, esta parte está muy interesante, chavos, está muy padre, muy sencilla, hay que ponerle atención, porque ahorita nos vamos a enfocar en cómo vamos a separar mezclas, en las técnicas que se utilizan de separación de mezclas. ¿Meestra? Sí. Según recuerdo de eso de lo anterior, es que no alcancé a hablar porque aún tenía el micrófono prendido, ya está. Este, en lo anterior, que según creo y recuerdo, para sacar el, para sacar, para ver, para ver qué es, el numerito de abajo que hace cuántos átomos son de cada uno, según creo que se llama subíndice. Sí, son los subíndices. El subíndice no es nada más es de química, acuérdense que al momento en que nosotros estamos haciendo cualquier documento, de hecho en Word, podemos poner subíndices o superíndices. En química se refiere al número de átomos, número de átomos de ese elemento que están componiendo una molécula o un compuesto. Sí, por ejemplo, H2O, el 2 es un superíndice, entonces quiere decir que son dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, es correcto lo que dices, el superíndice, el subíndice nos va a indicar, en química, en este caso, al momento en que escribimos una fórmula molecular, la cantidad de átomos del elemento, del lado donde está el subíndice. Y el número, el que está en el otro, el que no se ve, que pues cuando la masa escribe así H2O, significa que es una sola molécula de agua, que en este caso. Ajá. Sí, acuérdense que cuando un elemento no tiene un subíndice, quiere decir que solamente es un átomo. Yo digo, o sea, por decir, está H2O. Sí. Antes de eso, pues sí, puede haber un tres, hay tres moléculas de H2O, no sé si tres moléculas de agua. O tres cosas. Porque se pone el número grandote al inicio de la fórmula. Quiere decir que son tres moléculas de agua. Sí, cuando está grandote al inicio. Sí, que refería. Así es. Ok, vamos aquí entonces a ver las mezclas, ¿sí? En cuanto a mezclas, tenemos primero que ver la definición. La mezcla es la unión física de dos, o más sustancias, ¿sí? Eso, química y todo lo que vemos, por ejemplo, cuando hacemos una mezcla, es cuando se unen dos o más sustancias, ¿sí? Sin perder propiedades cada una de ellas. Eso es bien importante, chavos. Cuando se mezclan de manera física dos o más sustancias, ninguna de las sustancias pierde sus propiedades, ¿sí? Hay dos tipos, la mezcla homogénea y la mezcla heterogénea, ¿sí? Ahí les puse las imágenes para que sea más fácil de ver. En la mezcla homogénea, chavos, quiere decir que no se va a distinguir cuáles son las sustancias que están conformando la mezcla, ¿sí? ¿Por qué? Porque se enturbia, porque se medio disuelve una con otra, etcétera. Entonces, no podemos distinguir cuáles son las sustancias que están conformando la mezcla homogénea, ¿sí? Ahí les puse unos ejemplos. El agua, por ejemplo, cuando nosotros agregamos azúcar al agua y la mezclamos, cuando la mezclamos bien, porque a veces ya ven que le estamos mezclando y se va el azúcar para abajo al inicio cuando se están comenzando a disolver, ¿sí? Al momento de nosotros de terminar la mezcla, de disolver bien, se disuelve completamente el azúcar, entonces no podemos distinguir el azúcar del agua cuando está la mezcla ya homogénea. Lo mismo pasa con la sal. Si echamos sal al agua, se mezcla de manera homogénea, entonces no podemos distinguir la sal del agua. La leche, la leche es otra mezcla homogénea porque está totalmente, digamos, que disuelto los componentes que están conformando la leche, estas sustancias, entonces no podemos distinguir cuáles son las sustancias que están conformando la leche. Entonces, a eso nos referimos por una mezcla homogénea. ¿Ok? Después viene la mezcla heterogénea, que es lo contrario. En una mezcla heterogénea podemos distinguir perfectamente cuáles son las sustancias que componen la mezcla heterogénea. Por ejemplo, el agua con aceite, que es ese ejemplo que está ahí del vasito. El aceite está en la parte de arriba y el agua está en la parte de abajo. Se puede distinguir perfectamente cuáles son las sustancias que están componiendo esta mezcla heterogénea. Agua con arena. Agua con arena también podemos observar porque se va el sedimento. La arena se va hacia abajo y podemos distinguir. Joaquín, ¿tienes una pregunta? Ah, no, dejé la mano arriba, perdón. La manita. Ok. ¿Luisa? Profe, y por ejemplo, agua con sal y arriba el aceite, ¿sería la mezcla homogénea o sería heterogénea? Si tuvieras, si tuvieras, por ejemplo, u observaras una mezcla de ese tipo, ¿cómo la catalogarías? Pues, yo digo que como ambas, ¿no? Pero, ¿cómo vas a saber si la parte que tiene el agua y con la sal es agua con sal o es pura agua? Porque acuérdense que cuando nosotros disolvemos la sal en el agua, se observa cristalina el agua, no se observa de otro color, a menos que la saturemos. ¿Pero qué no mezclarla como que se opaca ligeramente? Bien ligero, pero no estamos observando, no estamos observando las sustancias, entonces, pudiera pensar, yo no voy a saber si tiene sal o tiene polvo o tiene agua, como cuando, por ejemplo, abres la llave de tu casa y sale el agua cafecita por alguna razón, o sea, no voy a saber si es porque está contaminada el agua o porque tiene sal o porque tiene azúcar, ¿sí? En cambio, yo voy a notar perfectamente el aceite en la parte de arriba, entonces, se catalogaría como heterogénea, porque tú la estás observando, no estamos analizando las sustancias en este caso, entonces, si nosotros nos pusiéramos a lo mejor a analizar y separáramos, por ejemplo, ahorita vamos a ver las mezclas, las métodas de separación, pero si separaras, por ejemplo, el aceite, y luego te queda ya la parte que dices, pues, parece que está turbia, pero no, tal mejor tiene algo, hay maneras de poder separar esa sal del agua, y ahí es cuando nosotros tendríamos, ya pudiéramos decir que estaba compuesta por una más sustancias, pero tendríamos que hacer ya como una experimentación para poderla separar la sal del agua, pero a manera visual, físicamente nada más, la catalogaríamos como heterogénea, porque se ve, estaría observándose el aceite así en la parte de arriba, ¿sí? Aquí acuérdense nada más que en la mezcla homogénea, no podemos distinguir las sustancias que la forman, y en la heterogénea, facilísimo, se pueden observar a simple vista, ¿ok? ¿Alguna duda chavos de la parte de naturaleza de la materia? Conceptos chavos, química, materia, masa, propiedades específicas, propiedades generales, ¿qué es un elemento químico, qué es un átomo, mezclas, mezcla homogénea, heterogénea, conceptos en general? ¿Tienen alguna duda de esta parte? ¿Puedo poner la diapositiva anterior para tomar la captura? Claro, ahí está, ahí está, Maestra, de hecho, y entonces, al momento de, por ejemplo, hacer un proceso químico para el compuesto, o sea, separar, separar los elementos que tienen, ¿se podría considerar una, creo que era molécula, si no mal recuerdo, o algo así, o sea, ¿se podría considerar eso, o sería ya elemento así separado? A ver, otra vez tu pregunta, por favor. Es que, o sea, si hay un compuesto, ¿verdad? Y ya es unión de dos elementos. Sí. De algo decía de que molécula, si no mal recuerdo. Sí. Perdón. Y entonces, ¿eso se podría considerar una molécula, o sea, al momento de separar los compuestos, o se podría considerar ya en sí el elemento así solo? Cuando tú separas el compuesto, estamos hablando, cuando lo separas completamente, son los elementos, tú obtienes los elementos por separado, ¿sí? Acuérdate que la unión de varios elementos se forma en el compuesto. Cuando nosotros hacemos alguna reacción química, cuando es posible, ¿verdad? De poderlo separar, se separan en los elementos que lo están componiendo. ¿Sí? Gracias, esa era mi duda. Ok. Bien. Cindy, por ahí, digo, el grupo de asesoría, sí, nada más escribele al profesor Víctor, él te puede anexar al grupo de Watts, ¿ok? Maestra, yo todo eso, no es que estaba esperando que terminara de hablar a mi compañera. Ok. Todo eso me lo aprendí en las clases en línea, porque eso fue la primera, el primer trimestre. Sí. Y tanto, se salió poniendo al maestro de diapositivas y todo eso, que me lo terminé aprendiendo, porque pues realmente, todo lo de biología, física y química, es una de las materias que me gusta mucho. Y en las que me ayudan a los exámenes. Qué bueno, entonces no vas a batallar nada. Dice Ana, ¿cuál es la razón por la que el aceite no se junta con el agua? Simplemente es la naturaleza. Acuérdense que habíamos visto que hay diferentes, son biomoléculas, ¿sí? El aceite no se va a mezclar con el agua, ¿sí? Simplemente es por la misma naturaleza de los elementos, chavos, que no se puede mezclar, nunca vas a poder mezclar el aceite con el agua, ¿sí? No es soluble, ¿sí? Cuando, esto a lo mejor lo van a ver ya más en sí en la prepa. Los lípidos, chavos, tienen, tienen una parte que es hidrosoluble y otra liposoluble. Entonces, cuando hay lípidos que están en, 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 en una zona cuosa, que quiere decir que están en agua, toda la parte del liposoluble se va hacia dentro de la molécula y se forman como unos círculos en donde toda la parte que es liposoluble está hacia adentro y la parte hidrosoluble está en la parte de afuera porque no hay manera de que se pueda mezclar el aceite con el agua, ¿sí? Entonces, son, eh, eso lo van a ver ya más, más en sí en la prepa, eh, es lo que hace también que se formen las membranas, eh, de las células, ¿sí? Porque hay fosfolípidos que la parte que es, les grasa está hacia adentro y en la parte externa está lo que es, eh, lo que puede estar en contacto con la parte acuosa que es la hidrosoluble, ¿sí? Pero eso lo van a ver ya más en la prepa, pero químicamente está bien padre, está bien interesante. Eh, Sergio, ¿tienes una pregunta? Sí, profe, eh, mi compañero Omar pregunta que si una ensalada sería una mezcla heterogénea. Sí, ¿heterogénea por qué? No sé, profe, lo puso en el chat. A ver, ¿dónde está? Sería porque se pueden ver y distinguir todos sus elementos, ¿no? Sí, exacto, o sea, tú sabes una mezcla de sólidos, pero tú estás distinguiendo cuáles son los elementos que están componiendo tu ensalada. Así es. Cindy, ¿una pregunta? no parece que se le picó. Ok, seguimos, chavos. Vamos entonces a comenzar con el tema número dos, que son las interacciones entre la materia y la energía. Vamos a ver esta materia de qué manera puede estar interactuando con la energía también del medio ambiente y demás. Fíjense muy bien lo que va a suceder. Interacciones de materia y energías, chavos, dentro de este tema vamos a ver algunos fenómenos que son físicos y fenómenos que son químicos, ¿sí? Cuando hablamos de fenómenos físicos nos vamos a referir al que cambios va a sufrir la materia sin que pierda sus propiedades, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una hoja de papel. Si yo la rompo en pedacitos, cada pedacito va a tener las propiedades del papel, ¿sí? De la materia en sí. Entonces, cuando ocurre un cambio físico como simplemente romperlo, no va a perder las propiedades de la materia. Un vidrio, si lo quebramos, cada uno de esos pedacitos, ¿sí? Va a mantener las propiedades específicas de esta materia que es el vidrio, no van a cambiar. Inclusive el agua, cuando cambiamos solamente el estado de agregación, es un cambio físico, no es un cambio químico. Entonces, el agua, ya sea en hielo, ya sea en líquida, ya sea en gas, va a tener las mismas propiedades de la materia que es el agua en sí, ¿ok? Entonces, cuando ocurre un fenómeno físico, la materia no va a perder sus propiedades, ¿ok? ¿Qué es la diferencia, chavos, de un cambio químico? Cuando ocurre un cambio químico, la materia va a transformarse y va a transformarse en otras sustancias con otras propiedades, ¿sí? Por ejemplo, ahí les puse las imágenes. En la combustión, la combustión es cuando algo se quema, ¿sí? La materia se está quemando, la materia está ardiendo, entonces la materia se está transformando. Después de que se prende, por ejemplo, por ahí una madera, ya se apagó, queda negra y todo, no vuelve a ser la misma madera que era. Por más que la limpies y le quites lo quemado, la materia ya se transformó, ¿sí? Entonces, cambiaron las propiedades, se transforman a otro tipo de sustancias, es un cambio químico, ¿ok? Otro ejemplo por ahí es la oxidación. La oxidación, chavos, es una reacción química que ocurre principalmente sobre los metales, ¿sí? Lo vemos muy fácil de repente en las ventanas, en las ventanas de las casas, o en fierros, o en material metálico que tengamos, por ejemplo, en el patio. Cuando lo dejamos al intemperie, ¿sí? Por cuestiones del agua, del simple contacto con el oxígeno, se oxida, ¿sí? Y la materia cambia, también se transforma. Entonces, una oxidación es un cambio químico, la materia está transformándose, transformándose en otras sustancias con otras propiedades. Se crea óxido de hierro, ¿no? En este caso sí, porque es un fierro, si fuera fierro, ¿verdad? Porque acuérdense que hay metales diferentes, ¿sí? Si fuera hierro, si fuera fierro, se forma un óxido. Sí. Ok. Otro ejemplo, chavos, de cambios químicos es la fermentación, ¿sí? La fermentación, chavos, es cuando una sustancia se convierte en otra sustancia más simple. Ocurre mucho ahí al final, les puse la imagen, ¿qué es? ¿Sí saben qué es eso al final? Masa, ¿no? ¿Es qué? ¿Una masa para hacer pan? No, es cerveza, chavos. Acuérdense que en la cerveza ocurre una fermentación por levaduras, ¿sí? Es una reacción química, ¿sí? La fermentación es una reacción química que ocurre cuando una levadura fermenta los azúcares que están presentes y cambia por ahí. De hecho, se produce un alcohol, por eso se le llama fermentación alcohólica y por eso la cerveza tiene alcohol, porque ocurre la fermentación a causa de microorganismos que son levaduras, ¿sí? Pero cuando esto sucede, la materia cambia, las sustancias cambian, entonces es un cambio químico, ¿ok? Todas las sustancias se transforman. Pensé que era pastel traes hambre. Entonces, ¿qué pasa también cuando dejamos una manzana, la mordemos, la dejamos por ahí, se oxida, ¿sí? Por la presencia del oxígeno ocurre un cambio de sustancias por ahí, es un cambio químico, lo mismo pasa, por ejemplo, con el aguacate, con el plátano, donde se oxidan al contacto con el medio ambiente con el oxígeno. Entonces, todo este tipo de cambios, cuando vemos que las sustancias se están transformando, son fenómenos químicos, cuando las sustancias, chavos, van a cambiar y se transforman en sustancias con otras propiedades completas. ¿Ok? ¿Queda clara la diferencia, chavos, entre un fenómeno físico y un fenómeno químico? ¿Está sencillo esto, verdad? Sí, pues está sencillo, muchas gracias. Ok, perfecto. Seguimos entonces. Vamos a ver ahora, chavos, lo que es una reacción química. Ya vamos por ahí en la página 154, chavos, vamos a ver dos conceptos muy importantes que es reacción química y ecuación química. Vamos a ver cuál es la diferencia, ¿sí? Fíjense bien lo que dice sobre reacción química. En una reacción, chavos, y si se acuerdan, les estuve repite y repite cuando vimos biología, la reacción de fotosíntesis y la reacción de respiración celular. ¿Sí se acuerdan o no? Sí. Ok, estuvimos repitiendo que eran reacciones, ¿sí? Fotosíntesis y respiración celular son reacciones en donde reaccionan unos reactivos y hay una producción de productos, así tal cual. Los reactivos es lo que va a reaccionar y los productos es lo que se va a obtener a raíz de esta reacción. Joaquín, ¿tienes una pregunta? Sí, no es una pregunta, sino que es algo que yo aprendí, pero es un poquito, es después de que explique. Ok, entonces, vemos por ejemplo aquí lo que es una reacción química. Dijimos que es la unión de dos o más sustancias que se van a transformar en otras con otras propiedades, ¿sí? Es un proceso de transformación de la materia. Por eso veíamos, chavos, que un fenómeno químico ocurrió una reacción química, ¿sí? Porque es cuando dos o más sustancias se transforman, se unen y se transforman en otras con otras propiedades. Es transformación de materia. Por ejemplo, fotosíntesis y respiración celular, ¿sí? Acuérdense, chavos, que habíamos dicho que en la fotosíntesis las plantas tenían esta capacidad de producir su propio alimento gracias a esta reacción que pueden llevar a cabo y que por eso eran autótrofas, en donde pueden tomar el dióxido de carbono que está presente en el ambiente, ¿sí? Y lo transforman en oxígeno y en glucosa. Los productos de una fotosíntesis son la glucosa que la utilizan para la energía y todos sus procesos y el oxígeno que es después lo que se libera al ambiente. Por eso las plantas tienen esta capacidad de producir oxígeno. Es a partir del dióxido de carbono en la reacción de fotosíntesis. Entonces, reactivos, chavos, es lo que se va a unir para transformarse en otros productos, ¿sí? Esto es una reacción química. Ahora, la ecuación, estamos hablando de ecuación química. La ecuación, chavos, va a ser simplemente la representación de la reacción química, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si aquí yo les estaba hablando en esta reacción que les decía fotosíntesis y respiración celular, la ecuación es la representación química. ¿Qué quiere decir? A ver, si estamos diciendo que dos sumas sustancias se van a unir para formar unos productos, ¿cuáles son las sustancias? Entonces, aquí están. Fíjense cómo del lado izquierdo, fíjense cómo están aquí representadas las dos reacciones de las que estábamos hablando ahorita. Está representada la fotosíntesis y está representada también la respiración celular en la parte de abajo. Fíjense cómo aquí decíamos que del lado izquierdo de una reacción química vamos a tener los reactivos y del lado derecho vamos a tener los productos. Entonces, en esta representación que ya vamos a hablar entonces de una ecuación, en esta ecuación química tenemos como reactivos para la fotosíntesis, el dióxido de carbono más el agua, dióxido de carbono que toman las plantas del ambiente y el agua que toman del suelo a través de sus raíces. Se forma, se lleva a cabo la reacción de fotosíntesis en presencia de energía solar, se necesita la luz del sol para que estas dos sustancias que son el dióxido de carbono y el agua se transformen en una reacción química para formar los productos que van a ser la glucosa como les dije ahorita y el oxígeno. Y en la glucosa es el carbohidrato, chavos, acuérdense que es un carbohidrato, es una biomolécula que utilizan para energía a corto plazo. Entonces, gracias a esta glucosa las plantas pueden seguir produciendo y llevando a cabo sus reacciones dentro de cada una de las células. Y el oxígeno lo liberan al medio ambiente que es lo que es utilizado por los heterótrofos que somos nosotros para poder respirar. ¿Sí? Al revés, chavos, acuérdense que yo les dije que la respiración celular era una reacción química que se lleva a cabo en todas las células de nuestro cuerpo. Todas las células de nuestro cuerpo llevan a cabo respiración celular, que es un proceso también metabólico, implica una reacción química que en este caso es la glucosa. Aquí, fíjense cómo, por eso les decía que pusían atención porque están representadas las dos reacciones. En este caso, fíjense que la flecha azul va hacia allá, entonces nuestros reactivos son los de la derecha y nuestros productos son los de la izquierda. ¿Sí? En la respiración celular nuestras células utilizan la glucosa ¿de dónde? De los alimentos. Nosotros estamos consumiendo alimentos, la glucosa la obtenemos de los alimentos, es nuestra energía a corto plazo, más el oxígeno que estamos inhalando del medio ambiente. Entonces, esos son nuestros reactivos y lo que hace la célula es producir agua y producir dióxido de carbono. ¿Sí? El dióxido de carbono después sale de la célula, se va a través del torrente sanguíneo y cuando llegan los pulmones, que también hablamos de ese intercambio gaseoso en los pulmones, es cuando cambia nuevamente el dióxido de carbono de todas las células producto de la respiración celular y lo cambia por el oxígeno que estamos inhalando del medio ambiente. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo son procesos cíclicos. Son procesos cíclicos en donde las plantas van a estar siempre produciendo oxígeno, produciendo glucosa y nuestras células producen siempre agua y dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo la reacción química dijimos que era cuando se unían dos somas sustancias para transformarse en otras con otras propiedades y la ecuación química simplemente es la representación. ¿Cómo estamos representando ya con las moléculas o con los compuestos o con las sustancias que se van a transformar? Hablando de una reacción química. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, chavos, de reacción química, ecuación química, de reacción fotosíntesis, de reacción respiración celular? ¿Qué tipo de reacción es esta? Porque según yo existen varios tipos de reacciones químicas. ¿Cuáles? La síntesis, descomposición, desplazamiento y doble sustitución. Sí, acuérdense, cuando vimos también metabolismo en biología vimos catabolismo y anabolismo, ¿se acuerdan? Que era cuando algunas moléculas se podían romper en el catabolismo a moléculas más sencillas y el anabolismo que era cuando había una una reacción donde se juntaban las sustancias para formar más complejos. En este caso, chavos, fíjense muy bien, ¿qué tipo de reacción le pondrían aquí? Aquí es de transformación. ¿Será de síntesis? ¿Será reducción? ¿Qué son? Sería desplazamiento porque se están desplazando. Por decir, el dióxido de carbono o del seis 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 carbono oxígeno con doble índice no sé si lo dije bien doble subíndice, perdón. Sí. Se cambia el seis, se mueve se mueve con el con el oxígeno y se van se van desplazando lo que me quiero dar a entender. Sí, porque no estamos aquí dividiendo las moléculas ni nada, realmente es una combinación, es una combinación de elementos, por eso dice que cuando se unen las sustancias se transforman en otras, sí, porque se unen para formar sustancias. Entonces, en este caso ni las estamos reduciendo porque están combinándose, se están combinando las sustancias para formar las compuestos que son los productos en este caso de una reacción y estos productos ya son utilizados por la célula y ahí es donde se van a metabolizar para poderse romper o poder componerse con otras sustancias y poderse utilizar. ¿Tienen alguna otra duda, chiquillos? Profe, sinceramente, con toda la honestidad del mundo, lo que dijo Joaquín nunca, no tengo entendido qué es eso. Lo que pasa es que eso lo va a tener después. Es que el profe Fernando decía, investiguen esto y ya, o sea, no nos daba clase ni nada. Sí, me imagino. Lo que pasa es que ustedes, vos digo, vienen de uno o dos años, chavos, que estuvieron en línea la mayor parte del tiempo y sí, no estaban al 100 en las clases porque los horarios no estaban al 100 y yo sé de que les encargaban de repente más tarea y les encargaban investigar y les encargaban leer porque tenían que cubrir un contenido, ¿verdad?, del año y por el tiempo que tenían la clase pues no tenían la posibilidad de los maestros yo creo de explicar todo tan a detalle pero eso lo van a ver, o sea, realmente eso de los tipos de reacciones lo van a ver en la prepa otra vez y lo van a ver más tranquilito pero créanme, chavos, que esto que les estoy explicando ahorita es lo más básico entonces, si ustedes van entendiendo todo esto no van a batallar, de verdad, necesitan nada más comprometerse en todos estos conceptos que estamos en comprenderlos ahorita a corto plazo chavos es nuestra meta es el examen ya después lo que vean en la prepa lo que les den de extendido todo, etcétera ya lo van a ir viendo pero esto es lo básico y es ahorita en lo que nos vamos a enfocar porque es lo que nos piden la guía para nuestro examen entonces ya lo demás lo van a ver en la prepa y lo van a ver más específico y demás pero ahorita hay que enfocarnos mucho en esto y realmente comprender todos estos conceptos para poder ir a nuestro examen y primero cumplir nuestra primera meta que es la más próxima que tenemos ok la profe de química me hizo odiar la materia si no la odian la química es una ciencia muy padre está bien interesante y es bien divertida igual que la biología es muy hermosa si la verdad si de verdad nunca nunca digo me ha pasado así con alumnos y todo que terminan odiando materias por los profes pero no no hagan eso chavos o sea degan al maestro cada quien tiene sus sus cuestiones pero las las materias y la ciencia lo que son ciencias naturales chavos son son ciencias y materias muy muy padres entonces siempre mentalícese si les gusta si les gusta lo me gusta a mi me gusta mucho la química maestra nada más que el maestro dice tienen dudas le preguntas y se enoja y así como mis maestros ¿por qué dices que si tenemos entonces así te vas a enojar o sea a lo mejor porque no quiere que le pregunten porque no avanza o no sé pero ustedes siempre pregunten siempre pregunten no se queden nunca con dudas pero si le preguntamos nos dice que se lo encargo de tarea claro no y aparte digo los maestros por más que seamos maestros de repente nos pueden venir dudas y tampoco sabemos todo ¿sí? nosotros también somos como como no somos sabelotodos entonces a mí sí me ha tocado con mis alumnos de que les digan ¿sabes qué? no me acuerdo te lo voy a investigar y la otra clase te digo porque eso también se vale chavos mejor eso a que les inventen o que se enojen o que les digan que no entonces ustedes nunca se queden con dudas ¿ok? qué bueno que algunos han tenido buenos maestros pero bueno no odien las materias la verdad son materias muy bonitas las ciencias entonces vamos a a tener esa mentalidad aquí en nuestro curso también de química de que chavos nos va a gustar ¿sí? vamos a echarle muchas ganas porque esta es la actitud que ustedes van a llevar al examen también si ustedes van a ser cargados de negatividad de que no me gusta me choca la química no nos va a ayudar entonces necesitamos también a lo mejor ir con una actitud bien positiva a nuestro examen y ahorita tomar nuestras asesorías no nada más de química chavos de matemáticas de numérico de historia de geografía de todo con muy buena actitud porque esa es la actitud que nos va a ayudar para el examen ¿ok? entonces vamos a a seguir vamos a tener esta buena actitud y todas las dudas que tengan chavos por eso les digo ustedes abran micrófono pónganlo en el chat ¿sí? lo vamos a ir resolviendo todo ahorita por lo pronto chavos de lo que vimos de reacción química y de ecuación química ¿tienen alguna duda? ¿o quedó claro? a mí sí me quedó claro perfecto ¿alguien más? ¿profe puede regresar a la diapositiva anterior? sí por favor va por allá esta ¿sí? sí gracias ok ¿listo? ok ya casi se acaba la clase y sí chavos me están diciendo que ni en cuenta porque está entretenida la verdad sí cuando nos gusta pues se nos va el tiempo pero bueno qué bueno que no les quedó duda de esto es importante que esté bien claro para este tema que sigue ¿sí? el tema que sigue se llama manifestaciones de la materia mezcla y separación ya vimos lo que son las mezclas dijimos que era unión de dos más sustancias que no cambian sus propiedades y vimos que hay dos tipos ¿verdad? vamos a ver y les dije que vamos a ver la manera en cómo se van a separar estas mezclas son métodos interesantes chavos hay algunos métodos que son más físicos que químicos pero también se utiliza mucho la cuestión de la temperatura en algunas casas entonces lo vamos a ver aquí pero yo creo que ya lo dejamos para la otra clase chavos porque no quiero empezar el tema y que quede incompleto entonces chavos fíjense bien lo que les voy a pedir ¿sí? yo como les dije yo no soy de encargar muchas tareas ya llevan una tarea que es la de las propiedades específicas me van a leer de estas siete propiedades específicas de qué se trata y tómenle la punta por favor ¿sí? les dije que eso no les lleva más de diez minutos se los prometo es bien rapidísimo porque tampoco quiero una investigación solo quiero que tengan muy bien claro de estas las propiedades específicas de aquí del cuadro rosa en el número cuatro son siete esas siete propiedades específicas de la materia nada más quiero que ustedes pongan en un enunciado en una línea de cada una de ellas de qué se trata ¿sí? esa es una tarea y la otra chavos les voy a pedir que para la siguiente clase lean el tema que sigue que es manifestaciones de la materia mezcla y separación van a leer por ahí la naturaleza discontinua de la materia que es el tema número cuatro ¿sí? y de ser posible lean agua disolución y reacciones químicas por si lo comenzamos también viene por ahí de la página ciento cincuenta y cuatro de su cuadernillo chavos van a leer a la página ciento cincuenta y nueve de la ciento cincuenta y cuatro a la ciento cincuenta y nueve están estos tres temas que les pedí que lean tres cuatro y cinco leanlos por favor para que cuando vengamos a la otra clase sea más sencillo y ya vengan si quieren con dudas o observaciones y comentarios y lo vamos viendo conforme lo vamos revisando aquí en la clase ok qué bueno chavos qué bueno que les ayude en la clase a que les guste la química y la materia y demás porque eso también les va a ayudar mucho para para el examen página qué página actual ciento cincuenta y cuatro ciento cincuenta y nueve chavos el del cuadernillo por favor leemos ciento cincuenta y cinco cincuenta y nueve ok cincuenta y cuatro no en la ciento cincuenta y cuatro comienzan manifestaciones de la materia no si lo tienen ahí en el cuadernillo a la mano sí ok entonces de la ciento cincuenta y cuatro a la ciento cincuenta y nueve lo que vamos a leer sí y los apuntes de las siete propiedades específicas de la materia que les pedí profe link de asistencia ok ahorita se lo pone profesor víctor ahí se los acaba de poner en el chat entonces ahí está link de asistencia antes de irse por favor chavos apúntense y nos vemos nosotros el lunes el lunes eso es la siguiente clase entonces para el lunes se traen eso que les pedí por favor si no a